El murmullo llena la atmósfera, pocos se dan cuenta del tesoro que hay a tan solo unos pasos. Una mujer se recarga en el vidrio de una vitrina. La curiosidad que le provoca el interior de aquella caja hace que sus ojos se fijen en un documento. Es la primera acta de defunción, la de Miguel Lerdo de Tejada. Luego de leerlo, su asombro crece al ver una a una las siete vitrinas que colocó el Registro Civil de la Ciudad de México en el vestíbulo de su oficina central. Mira, se detiene, escucha lo que a gritos dicen 17 actas históricas que fueron colocadas en un espacio de 10 metros cuadrados. En esas vitrinas están las primeras actas de nacimiento, de matrimonio de Porfirio Díaz y Carmen Romero, de Frida y Diego, las de defunción de Benito Juárez, que confirma que no murió de angina de pecho, la de José María Pino Suárez, que fue un muchacho de 20 años quien avisó al Registro Civil del deceso, y la del general Lázaro Cárdenas. Pero también las actas de defunción de María de los Ángeles Félix Guereña, conocida como María Félix, la de Pedro Infante Cruz, la de Venustiano Carranza y la de Plutarco Elías Calles, la del nacimiento de Hilda Guevara, la hija mexicana del Che. Cada uno de esos documentos grita parte de la historia de personajes que han sido clave en la historia nacional, pero también hay otras como el acta de nacimiento de una niña, que fue registrada el 14 de abril de 1914 por sus padres, María y Alfredo Saldívar. La pequeña tiene 30 nombres. Otra acta es parte de la historia de un muchacho de 20 años, estudiante. Casi a la medianoche de un día de finales de junio de 1935, un médico le amputó el brazo izquierdo a Paz González. Manuel Gómez hizo lo posible para levantar un acta y que el brazo se enterrara en quinta clase del Panteón Civil. Gracias por ver el video.